¿A eso controles tú? Va ¿Ya? ¡Ahhh! ¡Por fin! Muy buenas chicas, muy buenas chicos Somos DJ Prieto y Neta Y estamos en el directo De No Man's Sky Por primera vez, o sea Os lo prometo Que esta señorita que tenéis aquí No me ha dejado Ni poner el disco dentro de la consola Desde que me ha llegado, que ha sido este mediodía Y yo estaba en el trabajo Así que he intentado ahí persuadirlo con mensajes Me lo llevo afuera A la calle a hacer una compra Hemos dado las vueltas que hemos podido Hemos pasado por pokeparadas Para evitar que inicie el juego Saludos a todos Neta, empieza a decirme nombres de gente Bueno, vamos a empezar por Luisa Que es la moderadora del canal Que es la que se va a encargar De revisar todos los comentarios Y contestar cualquier duda que tengáis Al Gran Copeca A Estefan Romero A señor Chuchulento Saludos a todos Hoy es un día muy especial para mí Porque sabéis O sea, llevo años diciéndolo Que es uno de los juegos que más he esperado Y que más hype tengo Por utilizar Yo sé que ahora mucha gente Se ha apuntado a la moda Porque ahora es No Man's Sky Pero vosotros sabéis Que este juego Yo lo espero Desde que se presentó Desde el primer día Me cautivó En la Madrid Games Week 2014 Había un super stand de Sony Y no dejaban de Con la música súper bonita No dejaban de aparecer Las imágenes de No Man's Sky Y se quedaba así Es que se quedaba tonto Durante minutos Tonto Bueno, esperemos que no nos decepcione Y sobre todo Pues tengo ganas ya de darle a la X Y entrar para adentro ¿Qué dice la gente? Un saludo para Claudia que lo para Para Alex King Gamer Para Cristian Sebastián Para Endel479 MCP Y más Albert, Noemi Forever Un saludo Turiel Camacho Retos Pro David Díaz Es que hay tanta gente Comparte en Twitter Aquí estamos Sobre todo A todos Muchísimas gracias por estar aquí Por dejar vuestro like de apoyo Y deciros que Esto no es lo normal O sea Lo normal no es que se hagan Directos Pero va a cambiar una cosa Este primer directo Los primeros pasos De este juego Un juego que es tan grande Que es muy difícil de analizar Porque O sea Es que A mí los análisis que he visto por ahí Me dan mucha risa Porque es que Ni de coña Con un día Que ha tenido la prensa Porque sepáis Que la prensa especializada No ha tenido acceso Al juego Hasta que no ha salido Hasta hace apenas 24 horas O incluso un poquito más Polo 48 Sí Pues bueno Es imposible hacer esos análisis De haberte echado tantas horas ¿No? Por lo tanto Lo que yo quiero explicar Es que Estos primeros pasos Estarán siempre De un juego Estarán siempre En el canal principal Ya sea vía directo O vía gameplay Como siempre analizo Los juegos Y el resto De la historia Jugando Lo vamos a hacer En el canal de Let's Play Que lo tenemos muy abandonado Quiero hacer un vídeo Explicando por qué Y cómo va a cambiar Con la nueva temporada Ahora en septiembre La verdad es que hemos tenido Unos meses muy chungos Muy muy chungos Sí, ahora Ahora con la nueva temporada Empezaremos Dando fuerte Y con ganas Porque la verdad es que La vida personal de uno Pues no la puede explicar Pero han habido Han habido acontecimientos Muy duros Y la verdad es que Han habido cambios importantes Por tanto Esta nueva temporada Va a ser como Un borrón y cuenta nueva Vamos a intentar Centrarnos mucho En el canal de gameplays Y la iniciativa Que ha dicho Prieto Me parece muy buena O sea El primer gameplay Para hacer un contacto directo En el canal principal Que es en el canal Donde hay más gente Para que todo el mundo Lo pueda ver Y después Otros gameplays Más especializados Exacto O sea En el día a día O sea Jugar un día Cuando te apetezca Y quieres hacer un directo Pues en el canal Del space Dicho esto Yo creo que ya es momento De darle la X Dale Vamos para allá No man's sky Estoy nervioso ¿Te lo crees? Y yo sé que Mucha gente sabe Que estoy nervioso Las 100 personas Que estáis ahí Dejar vuestro like A tope Ahí a tope A tope Son interactive Entertainment Prosens Recuerdo el uso del show Sí, sí Yo lo recuerdo Hello Games O sea Es que como no he visto nada Estoy hypeado Hasta por ver esto ¿Te lo crees? ¿Habok? ¿Habok? ¡Oh! Hostia Te puedes mover con el joystick No más sky ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¡Wow! ¡Oh! Mira, el nombre es de los planetas ¿Eso será ya de la gente? A ver, a ver Es que va muy rápido esto Claro, no, pero es que no te puedes parar Mira Coja Jodadip Neven Kiruma No puedo acercarme Kuchurengo ¿Cierto algo? ¿Pasado? No No, espérate Hostia, como voy a... Mira, eso tiene que ser un sol ¿No? Que brilla tanto Tiene la pinta ¿Vamos directo al sol? Es un poco grande O sea, es muy raro Iniciar Iniciar Qué simple, eh La pantalla esa de iniciar Oh yeah Me está armando No escucho la mierda Sistemas de soporte vital Activaros Venga Bueno, estamos a menos 0,8 grados, 30 grados Buenas noches Está bien Estás en Unterlet Ajú Ololo Nos ha tocado A cada uno de con planetas, ¿sabes? 6,8 de radiación Y 10,2 de toxicidad Nos ha tocado un buen planeta, ¿no? Para empezar Yo creo que sí No, no, no 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 Bueno, bueno Bueno, esa es nuestra nave Planeta Untercela Júololo Galaxia de Euclides Descubriendo personal El 11 de agosto Bueno, esto ya empieza aquí Dale, dale Propulsor de lanzamiento Pero yo no quiero ir No, no Yo no quiero ir Ha recibido daño crítico Pulsar centro para el inventario Vale Propulsor de lanzamiento Tren de aterrizaje y despegue esencial Se advierte al usuario que necesita plutonio Para recargar el propulsor Los procedimientos de lanzamiento exigen un nivel mínimo de combustible antes de la activación Mantén R2 para despegar desde el planeta Mantén círculo para iniciar la potenciación de velocidad de un vuelo Pero hay que coger hoja de carito Pues habrá que ir buscándola Y esto igual El motor de pulso Sí, vamos, es algo parecido como un Minecraft, por ejemplo, que necesitas ciertas cosas El niño Puedes manejar la nave Propulsor de vuelo espacial Potenciación y saltos de pulsos Y solucionan a través del sistema local Necesitamos heridio Hoja de carito Y zinc Pues no, 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 no Así Ariani, investiga, investiga Restos Interactual Barbariza de emergencia La realidad parece plegarse sobre sí misma A veces, puedo ver escombros Ostras, un bastón de rojo Apenas demasiado grande Y más de lo que yo podría llegar a conocerme Podría ser este el rostro de la creación en sí misma O en mi estado confuso y recién despierto me están manipulando Un nombre se graba a fuego en mi mente Para poder dejar el planeta tienes tres objetivos Reparar propulsores de lanzamiento Reparar el motor de pulso y repostar propulsores de lanzamiento Por tanto me imagino que tendrás que ir recorriéndote el planeta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Requiere uno de paseadlas versus... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oxido Placa de escudo ¿Qué pasa? Hierro, pía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Destruir ¿Cómo no puedo destruir? No puedo hacer nada ¿Con cuadrado ni nada? Sí Se transporta objetos del exoctraje de la nave en cualquier momento Pulsando triángulo tibetario ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Placa de escudo Unidad de almacenamiento de energía de capacidad aumentada ¿Será esto, no? Uff, han montado la torreta Lo veo como enchufado, ¿no? Sí Lea en los comentarios también porque si no... Bueno, me están diciendo que en Norteamérica, bueno, está aquí Drago, diciendo Norteamérica ya salido, Diego, yo quiero y no puedo... parece el juego No sé lo que es Nueva tecnología descubierta Habla, habla, habla Polimator No es un Destiny Destiny Es un MMO y esto no La luz del alba Y en Latinoamérica ya salido Claudia Gelopana No leen nuestros comentarios Sí que los leo, lo que pasa es que tengo que ir poco a poco Eh... Nanoturin 3 De momento no me llama nada la atención Eh... ¿Y dónde se va la info? ¿La info a qué se refiere? ¿El info del juego o cómo va el tema? Eh... Sonic Adventure El que quería una buena historia que fuera la que los tiene más efectos Vamos a ver... Este juego es una puñetera pasada porque tiene 18 trillones de planetas diferentes O sea, y ninguno es igual al otro Es como si estuvieras explorando la galaxia de... No hay que comparar juegos, sostiene ¿Cómo se va a comparar este juego con Destiny? No tiene nada que ver Dispositivo de exploración planetaria que aquí... Con la tensión contra la radiación deslizando Uy... Algo ha pasado aquí de la radiación Bueno... Les juntamos Eh... Parece un juego de... Y... ¿No se están viendo si no se creen? ¿Qué es un juego con RPG games por HD? ¿Segra cruz? Hierro de las rocas pequeñas Un saludo para aquí de Daniel... 1144 Y... Depende de la gráfica... Vamos a ver... Es un juego que yo sepa es exclusivo en Playstation 4 Bueno, y para PC ¿Para PC también? Es un juego de Diego Yo creo que... Ah, que se ha ideado Vale... 29 de zinc Vale... Pues te lo transportamos Mira, es gracia... Dice Claudia que los van a... Dice que me llamo Luis... Ya... Pero es que yo no se como te llamas... Yo leo simplemente el... Si por el chupame la pinga lo pinga... Pues yo leo el chupame la pinga lo pinga... Ahí, ahí, ahí... No está mal... Pero tampoco está bien... Dice Destiny no se compara con este gran juego... Usa el rayo están diciendo... Amigo... También has recibido... Sistema de mejoras... Mantén pulsadores 2... Para operar... Claro, tienes que pillar el hierro que has visto antes... Dice... Baja el volumen... A la música... Que no se... No se lo explica... A ver... Pero se da de ahí, cariño... No... Es de aquí... Me tiene pinta de estar muy bien... Yo no hay que enterar sobre la historia... Dice sí... Pero es que las vistas... Muy impresionadas... Lo único que te parece a Destiny... Es que aquí tienes una nave... Y que no te la tiene... Oh... Ya tengo el viejo... Tiene huevo... Nueve de hierro... Vale... Ya sé lo que son esas rocas pequeñas... Me preguntan que... ¿Cuál es el objetivo del juego? Que ha sido el que me plantean 1144... El objetivo del juego es conquistar... Es conquistar planetas... Es de carbono... Es un estilo a... A Star Trek... Básicamente... En los que... Sabemos el... El... O nos gusta Star Trek... Sabemos que... El objetivo de la Enterprise... Es descubrir nuevas civilizaciones... Y nuevos sistemas de vida... No, 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 no... Tenemos... Protección contra la radiación... ¡Tú solo! No, no... No, no... No, 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 no... Pero, como no... Digo, que de lo que va a PS4... A ti, parece que no es el juego que ha salido... De momento el Ava está obsesionado con este... Necesitamos carito, hoja de carito y necesitamos eridio Vamos a buscarlo, a ver cariño, a mí me hago ¿Pero qué? ¡Pero el cariño! Pues que hay, aquí hay más Yo tengo que estar mucho aliento ¿Sino chaval? Ya, pero es que, vamos a ver, yo no puedo, a mí se me oye un poco bajo porque la voz, la de ti va a ser así No sé, nada, es que el nitro, no sé, no, es una mierda Vale, ya tenemos la soja, ¿y tú? Sí, mira, dice hambre de chiste, se te oye bajo, baja el sonido del fuego ¿Pero vamos a subir al nitrófono? Ya está, yo creo que ya está Creo, vamos Necesitamos energía, zinc, titanio, esquina, rector Merece la pena comprarlo ahora, si te gusta como funciona o esperar un poco a que nos rebajen La verdad es que si te gusta Necesitaríamos Una de carito, de hoja de carito, ¿no? Pero para hacer una hoja de carito tienes que ver cómo se hace, porque es un producto Mira, busca la hoja de carito ¿Dónde está? Ahí Mover y acumular, ¿no? Es que ya tengo una de una Necesitarás Otra más Ya está, ¿no? Mira, a ver lo que te falta Lo que te falta A ver, de aquí, cuando vas al motor de propulsión y eso No sé si estoy borrándolo, hombre No, no, si pones transferir elementos entre inventarios ¿Qué inventarios? Dale ahí arriba Aquí está Aquí está la multi-herramienta Y aquí hay Donde lo tienes todo Pero ahí en la X se pone mover y acumular Sí, mover y acumular a otros inventarios Pero... O la X Sí Vale ¿Pero dónde mover y acumular? Dale a... No puedo moverlo, eso es moverlo de aquí a ahí o a eso, ¿sabes? Bueno, de momento dejámoslo ahí No, pero vamos a ver, tendrás que acabar el objetivo Sí, pero tendré que ir a buscar más hoja de carito y más eritio Que no sé lo que es Vale Es... Es cierto, tres de hoja de carito y más uno de allí, cuatro Vale, y si le das a la hoja de carito, dale un segundo Un producto de metal ligero que se usa mucho en la fabricación de peces de naves Ya sabemos dónde lo encontramos También se usa para la construcción de puestos planetarios e instalaciones de todas las especies principales conocidas Ya sabemos dónde está O sea, que tendremos que buscar, por ejemplo, en esa zona de allí En esa zona de allá de la derecha ¿Para qué hay esto? ¿Qué más? Se crea con lleno la hoja de carito ¿Se crea con lleno? Es lo que dice Repara propulsores del lanzamiento de la nave Crea una hoja de carito en el inventario y pulsa cuadrón en el espacio vacío No... No nos había dicho todavía Aquí ¿Dónde se crea la hoja de carito? ¿Dónde tú quieras? Me imagino, en el espacio vacío Crear producto Hoja de carito Vale, construir Producto fabricado Vale, ¿te quedan...? Dos más tengo que creado Ya me vas Cuadrado Hoja de carito Producto fabricado Otra más ¿Tienes un espacio vacío al lado? Vale ¿Te falta hierro? ¿Te falta hierro? ¿Te falta hierro? ¿Te falta hierro? Si no, no puedes Le da un poquito de comentario y me te voy a buscar ¿Ya no lo tienes ahí? ¿No te queda ahí ninguno de hierro? No Ahí ¿Y ahora qué hago? Vale, nada Eh... Vamos a ver ¿Cómo se ha hecho de noche, chaval? Prepara propulsores de la gente a la vez Crea una hoja de carito Es más en el inventario Sí, pero... 15 euros a que me canola este comentario Por favor ¿Me puedes hacer una transferencia bancaria cuando quieres? Porque has sido el primero que he visto La hoja de carito es Ciprino Eh... Dice, pero no para todo el mundo Dice, primo, se lo han metido En el jugo que no van a necesitarlo Dice, yo antes he encontrado una tierra de oro enorme Después de haber estado 25 minutos cogiendo oro Hoy se me crashea Llevo 17 horas al juego Y se me ha crasheado ninguno de veces No lo entiendo Eh... Pues no lo sé ¿Qué quiere decir? Eh... ¿Qué quiere decir? Ah, ¿que necesito? Necesito... Recuerda, cuando lo pruebes tenemos tu opinión Porque yo estoy mirando gameplays a ver aquí horas Y me encanta Ahí que hay dentro Está artística Y ese juego Pues bueno... Pues bueno... Vamos a ver... Para que os hagáis una idea de lo que es este juego Este juego es un... ¿Os acordáis de Spore? Es un juego en el cual Tú tienes que ir conquistando planetas Entrando Viendo las capacidades que tiene Es como... Y los proyectos que hace la NASA O sea... Este juego debería de estar más en el canal de ciencia y tecnología Que en el canal de... Básica Porque es un juego... Además es un juego súper educativo Que te... Hostia... No hay puto hierro ¿Dónde hay hierro aquí? Pero no puedes ir más... Hostia... Vamos, digo yo Pero si ahí bajo tiene más cosas, ¿no? Si no, ahí bajo, ahí bajo ¿Cómo subo luego? ¿Ves? 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 Por tu culpa, tío No tienes propulsores ¿No tienes propulsores? Propulsores... Acabas de aterrizar en el planeta ¿Ahora cómo subo yo arriba? ¿Cómo... Dime cómo subo yo ahí? Sí, hombre, que puedes subir Madre mía... Que sí que puedes Siempre haciéndote caso, tío Pero que sí que puedes ¿No ves que estás construyendo un huevo de hierro? Para crear la puta hoja de calito No, no tenemos... Eh... Nos están preguntando que si queremos abrir un poco con las personas No... No... O sea... Yo tengo una... ¡Oh! 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 ¡Están matando! ¡Brones centímenes activados! ¡Vaya vida, ya! Es un planeta así, tío Pues joder, lloro Porque la gravedad... ¿Cómo es la gravedad? No sale la gravedad Vaya tela, eh ¿Cómo subo yo ahí arriba? ¿Cómo subo yo ahí arriba? A ver, a ver, a ver... Mira hacia arriba, un segundo... ¿Cómo subo yo ahí arriba? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya me subo yo ahí arriba! ¡Madre mía, tío! ¡Es que no dan ganas de jugar, tío! ¡Es que eres un picado de mierda! ¡Picado, no! Es un juego más... Pero y estás ahí... Me dices... ¡Tírate! ¡Ya! ¡Claro! Pues tienes que encontrar el hierro... Que has encontrado un huevo de hierro ahí abajo... Es que ya voy a morir... ¡Pero corre un poco! Porque no puedes correr... ¿Cómo vas a...? ¿Y no puedes saltar? Solo puedes volar... ¡Ey! Y se acaba... Y se acaba... Mira... Y yo ahí como subo... Mira a ver que dice la gente... Mira a ver que... Mira a ver que... Mira, la gente sincinega, se disparan... Se disparan y te van... Y te van ropiendo algo... Es un esguro! Y te va... Y te vas ropando... Que estás en el planeta más surgo... Eh... Tienes una gochilla propunciona... Y con las danzas puedes hacer... A mujeres hacia arriba... No puedo hacer herramientas... Se me ha roto... El primero en la historia que muera al principio Porque no encuentras hierro Te ha tocado el planeta más hostil Mira a ver si te sigue faltando Si te sigue faltando la hoja de carita Carga del arma rota Carga del arma rota Y ahora como pico Mira a ver lo que hace falta ¿Qué te hace falta en el alma? Cargar equipamientos con elementos de isótopo Mira que puta caña Plutón y carbono Es que en serio, mola muchísimo ¿En serio nos parece una caña de fuego? Eh, no sé Hierro y carbono Bueno, vale Pero si ya sabemos que no puedo bajar Ya sabemos que no puedo bajar Esto es hierro, ¿no? Si, ¿qué coño haces? Es que no lo coge Porque si ya te aparece como hierro El puto peor planeta de todos La puta peor ubicación del puto hierro Que se ha metido aquí Todo Por el amor de un dios Vizco A lo mejor desde la distancia dispara, ¿sabes? No hombre, no ¿Qué haces disparando a una planta? Asómate bajo No llegues bajo Asómate a la venta ¿Eso por qué parpadea? ¿Por qué parpadea? Porque es esto Como puedes Vamos a ver Es pesado Oye, si no eres de verdad De verdad, perdonadme Pero estoy súper emocionado Y me está picando Me dice, tírate Tírate, ¿sabes? Y yo como un tonto me tiro Dice, no he conseguido mi pase a Tla Sube uno, por fin Se corre con el otro skin Si te pegas a la pared Mira que subes Eso es lo que te ha dicho ¿Me tengo que tirar por cojones? Pero mira, mira Mira a ver si por ahí tienes Uy, ¿eso qué es? Mira, eso de color Pues si cosas hay Mira, vete a la mierda Te lo llevo diciendo yo Un buen rato Mira Es que no es gilipollas, tío Por razón estás pelado Pues que no te llega la sangre a la cabeza De verdad, eh Te lo llevo diciendo un poco de rato, macho Y me haces el mismo pase que... Anda la mierda, hombre Qué bono soy Ah, sí, venga Mira, mira Cuántos hacen falta? Tú, porque no tienes frío, quieto, me cae el mismo Y me quería donar algo Uy, frío, me asustas cuando te ponen un frío Y me vuelan a golpear Y si tienes que patearte, te deja tu revidio Y tú tienes que bajar Y tú tienes que encontrar una base para crear Y llamar a la nave Y que te llegas a la pared de ignorante taca No, en serio A ver, lo de los directos y neta Esto es lo más normal del mundo Por favor Revisad el vídeo en el momento en el que yo he dicho la primera Escúchate, me ha apagado una pide En el momento en el que he dicho En el que he dicho yo la primera vez Y si disparate de la presencial No Esto da igual No Me da igual Por favor Dice que amor de pareja A ver, vamos a A preferir objetos Me voy a acumular Y te dice que amortigua la caída con el jetpack Y luego que subo pegándose la pared y usando Dice que amor de pareja Debes bajar y buscar unos pilares grandes naturales para el elivio Producto fabricado Vale, fabricado Aquí que ha dicho Vale, esto ya lo tenemos Reparar Podemos reparar El propulsor de lanzamiento Ya está, ¿no? Ya está Tren de aterrizaje Y despeje esencial Ahora necesitamos plutonio Ojo Para cargar equipamiento de plutonio Necesitas, necesitas Sin, Graham Cañón de fotones Escudo Todo es boneta Gracias Normal que todo es todo Donde hay una figa que se quita el pene No te jode Una figa de pala Una figa de pala Una pechino Mejillón Dos hojas de carito Dos más Pues ponlas Aquí Y ya no te quedan más Te falta otra más ¿Cuántos son? 50 Recalentando Hostia, hostia 122, chaval He reventado Ha reventado Oye, pues ya me enteran Una normal ataca No, ya Mi querido aprieto No te tienes razón No te les hemos puesto una pelada Hola Luisica me encanta Es que no podemos tener a mejor moderadora, chaval Bueno, yo creo que de hierro De momento No te caerás Me cago en la puta Vale Hay que Otra hoja de carito Venga Construir Te vas a cansar de hacer hoja de carito Vale, ya tenemos dos Nos falta Eridio Eridio Y tienes que bajar para pillar el eridio El eridio me han dicho que son Son tubos como de color azul Si hay que bajar Por cojones Si Te paras Canes 25 de carbono Carbono lo tengo aquí, ¿no? No sé si te queda El carbono Nos queda poca energía, ¿eh? Del láser ¿Con? Los osisótopos Y los visores podemos reparar Repárate, tenedme los píralos Pueden reparar Vale Intersepe, 10 y veneta Un consejo Los materiales que nos hemos reparado O no, que hacen falta Véndelos o tíralos Depende de la situación Si no tienes vendedor cerca Tranquilo, yo te quiero Pero sin mentir A ver Dice, ah, pues sí, es verdad Dice, calles Vale Hola, hola chicos Vuelvo de las vacaciones Y que me encuentro con un directo vuestro Genial Dice que te dan un beso en la pelada O sea, yo me he dicho que reparéis el escáner Que ya lo habrán preparado No lo he reparado el visor Pero el escáner me falta carbono Mira lo que te pone Busca el carbono O sea, donde te pone el carbono y eso Ya, pero tendrás detrás en el otro inventario y tenías carbono Para reparar Quiero decir Ahí no te queda Esto podemos transferirlo Energía Y el pack Vale Construir Yo pillaría Montaría hoja de carito Mira, has visto la pina Pero hoja de carito no te hace falta ahora No hombre, yo A ver Lo tienes muy bajo Recoge de 25 de carbono más para reparar Esto ahora va pero no va en el suelo Ve a saber si te hablas en el suelo ¿Dónde? En el suelo en general Normalmente la tierra es lo que más carbono tiene Nuestro carbono en nuestro planeta está Es la base de nuestro Yo creo que estará ahí Nunca ver, caramba Mira, mira, mira Esa, esa, esa Oh, no, que hostia tremenda ¿Te ha dado ahí? Eso es... Carbono Uh, que te da con la rama Cuidado Carga del arma agotada Carga del arma agotada Chaval Recarga el láser Te lo pone ahí en el inventario Para que vayas Ahí, dale Cargar No tengo nada No tengo isotopos Vaya tela marinera Esto, sí Transferirlo Sí ¿Qué material vas a crear? Sí Dale, 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 dale A otra parte blanca A otra parte blanca Dale Lo ponía ahí, tío Lo ponía ahí Lo ponía ahí Dale, dale, un segundo Míralo Qué burro de señor Dale a un espacio en blanco Crea una nueva tecnología Para mejorar tu equipamiento Instalar tecnología con X Rayo de Sigma Necesitas que Tamiro y Crisonita Eso es de la nave Y a base de hostias Carga del arma agotada Si la es luna de plutón Entrarás al fuego Podría jugar bien Y a base de hostias Dice Pa eso Te vas a caer De mucha diferencia De esa luz para la luz ¿Qué? 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 De loco si me dais el mando Para que juegue también Mientras Y el escáner sirve Para encontrar más materiales Venga, tía, subida A la superficie Pobre Estás, te estás muriendo Tío Normal No puedes dar hostias Ni nada Hola Hola, me llamo Rubén Y no puedo ser más burro ¿Qué puedes darle hostias? Marina, cariño Tío ¿Quieres jugar tú, por favor? Como siempre Pero vamos a ver Me desprestigias de una forma No te desprestigio Pero es que te digo las cosas Yo no soy tan inteligente Ni tengo la cabeza como tú Para que me quepan tantas cosas ahí dentro Es verdad, tío Para obtener la inteligencia suprema Del amor hermoso ¿Qué es tan suprema? Busca el carbono Busca el carbono Porque te va a hacer falta Y te está muy miedo Eso es hierro Olvídate del hierro Vete por el carbono ¿Y qué quieres? Si ha salido todo con hierro Carbono Claro, muy bien Muy bien Dale, dale Muy bien Ya lo tienes ahí ¡Oe tú! ¡15 de carbono! Ya creo que ya podemos crear algo A ver Dale, a ver Carbono Dale ¿Qué necesitas más? Un 7% Tampoco te quería Sí, pero bueno Vamos a coger más caro Y ya pilla de ahí al fondo De esas plantas Las plantas esas raras Esas no Esas Esas de ahí Eso ¡Cuálos! Eso Que parecen figas de pala Eso Es que no Que no Porque será lo otro Estoy muriendo Necesito energía o comer O yo que sé No comas de ahí nada Llegada en dos 16 ¿Llegada de qué? No, que es lo que Llevas como dos horas ahí Es lo que te esperas Busca refugio Se pone Es que estoy viendo a ver Lo que pones aquí Es que todo es hierro Macho Es un planeta de hierro Que me saca Conojo a las plantas Hierro, hierro, hierro Hostia ¿Qué? Ah, la mira Come, come Que eso seguro que se puede comer Dispara, dispara, dispara Que dispares, coño Es que no tienes vida Porque no comes Come, come Dispara, dispara Hola tú, güey Con enlace Eso es porque te estabas ya Muriendo, muerto, matado No, mira lo que dice Si vas a cometer una locura Como esa reservada Para cuando vayas a servir Para algo Justicia auxiliar Esas son frases Que te ponen aleatorias No, no Anda ya Nuestra generación 2 Muerte por radiación ¿Sabes? Somos de la generación Vamos a ver Venga, a ver Si, nos sigue faltando Carbono El carbono está en las plantas Busca las plantas Plantas como Plantas En sí Y ahí abajo tienes un huevo de plantas Eso es hierro Mira, dentro Mira, dentro de esa palmera Debajo Todo eso Es planta Dispara y verás Ahí no Dispara y verás Dentro Ahí bajo Ahí bajo Ahí bajo Ahí, ahí a llave Eso que parece un cero Puta mierda ya A base de golpes A base de golpes Pero tengo que bajar Y luego no poder subir Dueles de radiación No de hambre ¿Ves? 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 Carga de encima La botella Ahí, a golpes Muy bien Pero eso no ¿Pero dónde? Tienes que bajar ¿Es seguro? Hombre, no Mi abuela dice Que tienes que bajar Y dice mi abuela Hay que bajar Tienes que bajar Y tienes que correr O sea, tienes que ir de prisa Mira, ahí Eso es carbón Eso es planta No es carbón A ver, a ver Que no me gusta pincharlo Mira, toda la gente está diciéndolo Bien, menos mal Menos mal No, no, toda la gente Fuera Chona parda ¿Sabes qué? Si no estuviera yo aquí Llegarías a la octava generación Y no tuvieras movido Lo que viene siendo el plano Lo menos Y vas por la segunda Dice A mí un juego sin tutorial Estoy chagrón Dice A mí un juego sin tutorial No me gusta mucho Dice Pero el Spore se lo come bien Que mata las gitanas Que te entuchas Para ir a la cinta Y este es un tutorial De cómo perder Es que Vamos a ver O sea La verdad es que La verdad es que Tutorial no tiene una mía ¿Aquí ya tenemos algo? Para Sí Dale Vamos a cargar Hasta eso Hasta un 22% ¿Y el escáner que necesitas Para el escáner? Carbono Más carbono Pues ya sabes Mira si tienes plantas Mira Eso es una planta gigante Bueno Venga Estupendo Venga Pídale ahí Ahí con las plantas Todo 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 Fuera Todo 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 Muy bien Venga Claro No 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 Tírali Tírali Pero Espera Que vamos a cargar esto Hasta un 10% Tú Cuanto más Tenga Mejor No 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 ¿Para qué Le fui a ese hierro Si no te hace falta? No 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 And No Tiene mucha más planta para allá Tener mucha paciencia conmigo Por lo todo porque A ver, tienes más aquí bajo Una grande ahí bajo Y detrás tienes más Intenta coger todo carbono que puedas Vale Cargar Pero si lo cargas, vale, ahora te va a faltar más Para la... ya está Reparar Tenemos el escáner, reparado, todo reparado Tira para atrás a ver que hace Que te hace falta ya más para poder salir de este planeta Mira, delante, delante Mira, tira, tira, tira a la izquierda Pues sí que puedes correr Mira, más para allá Haz caso a los mapas No, ya lo tengo Mira, ahí tienes un escudo Flora, interactuar Buena, escudo al máximo Guay Más hacia la derecha tienen más cosas Vale, vale, tranquilidad No me tranquilizo Que me agobias Mira Mira, ahí también hay Mira, ahí delante tienen más cosas Digo, porque va a hacer falta Plutonio Te hace falta el plutonio Lo voy a arreglar Perfecto Perfecto, vas muy bien Vas muy bien Plutonio Sí, va muy bien Ahora cuando tires un ir para arriba Me da Estás poniendo a toda la gente en contra de mí Diciendo que soy un inútil Haces creer a la gente que soy un inútil Que no Es verdad Te agobias mucho Haces creer a la gente que soy un inútil Y que no hago para nada Al, al, al Al, al Pero vamos a ver Tú eres la perfecta Pero ¿qué coño me voy a ser la perfecta? Yo Tú eres el que tardó ¿Qué tardó? ¿Cuánto tardaste en pasarte El, el este? Lo que tenga que tardar Que tardaste mucho Cariño La gente ya Lo sabe Está miedo Independientemente de eso Me gusta muchísimo El tema de los elementos Que hay por la policía O sea, aunque creáis que no Este juego es muy bueno Para estudiar química Pero buenísimo además Salta herido Herido Es una planta de color azul Que le he dicho El eridio se encuentra En grandes pilares Alrededor del mapa Mira 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 el eridio Dónde está Son naves Pero tira Tira espabila Dos naves ¿Vale? ¿Y qué quieres? Mira el eridio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es eridio Ese pilar Ese pilar azul ¿Ese gran doctor? Ese pilar azul Tiene que ser el eridio Óxido Óxido Al cinturro No me vea No me vea Hierro 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 Más hierro Píllale ahí Píllale ahí Píllale ahí A ver qué sale Eridio Eridio Dios Que boquete Eras tú Y caes en dedo Yo lo que voy a hacer No Porque lo voy a coger Todo de golpe Se ha quedado guay Esa es la gravedad Del planeta Ahí no 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 Esa es la gravedad Que caña Míralo a ver 200 O sea Mira Si se las naves Se disparan Son naves A que dicen En donde puedes Comercial La verdad Es que La verdad Es que El juego Está muy bien O sea Es que La verdad Es que La verdad Es que Es que Es que La verdad Es que La verdad No es tan grande Ya está Ya está Ya está Pues ya está Vale Otra buena parada ¿Y qué te falta más? Ya está Cargar También nueve También nueve Y plutonio Pues también nueve Tienes ¿Dónde está? Plutonio O sea También nueve Si que tienes Que lo has cogido También nueve Tienes Pero muy poco 15 Vale Y plutonio Y plutonio Vale En la otra parte Ahí lo tienes Bueno Ahí está Plutonio Ahí está Cargar Al 15% Que da Y esta Intenta cargar Hasta un 15% Vale Vale Vete de ahí Ya Reposta por posones de nacimiento ¿Ves? Claro Necesitas Necesitas Tanto Tanto nueve Como plutonio Mira 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 Tienes Bueno Nos falta repostar Repostar Y ya te fijas Y seguida Así lo que parece R1 Y luego X Luz la tira Y vuela con mucha velocidad La X Y ahí tienes Es una planta C Y luego esas plantas Rafa son Ya ves Energía de repostaje Plutonio Es de la 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 Vale Y ahí tienes Más Platino No sé Nada Platino Platino No Las plantas Con cuadrado Lo Que es roca Con X Y en la Esquera Tienes más Plutonio ¿Vale? 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 Nos hace falta Plutonio Y Tamio Y Tamio 9 Y Tamio es el Buscando Que con el Scanner Irás Encontrando Tengo protección ¿Cómo era la protección? La protección Son en las plantas Mira ¿Eso qué es? Es el logo Mira Mira lo que te ha salido ahí Mira de saber Interactuar ¿Qué? Para dar Eso es algo del planeta Es extraterrestre Mira Sí Qué guay Bueno Pero necesito curarme Que me estoy muriendo De radiación ¿Cómo se curaba uno? No, no Curando Curando es buscando plantas O sea Automáticamente se te pone Mira Eso Dale a ver Y a ver Lo que dice la gente No, ese Eso Que la verdad Me puede recuperar El escudo Se trata de Supervivencia Exploración Unirse y comer Que no es igual Con personas Eso es verdad Te va a morir Tío No, no Si te da tiempo A llegar Te da tiempo A llegar A casa Te da tiempo Se cansa A la correnta Mira Normal Y a ver Donde está Ahí arriba ¿Y ahora yo como subo ahí? Pues igual que ha subido antes No me digas Antes no ha subido Espera Ya está Cercita De la ropa He subido No, no No, no Pero ahí vas a subir igual Me han dicho Que te pierdes A la ropa Y te subo Vaya subido 10 pa' que está vacío 10 pa' que está vacío 10 pa' para trepar Pues está vacío Tenemos que esperar Que quedan minutos Pa' morir Mira a ver Que dice la gente ¿Dónde te ponen Un minuto? Con carbono Lo recargas En el traje Mete carbono Mete carbono En el traje Para la radiación Protección Protección Contra la radiación Desactivada Ahí carbono Ya está Pero de todas maneras Sube ya Vamos a buscar Más mierda De esa No, no No Así Y ya nos vamos Del planeta Sí Sí, deja el planeta Enmarca la nave Para despegar Dale, dale Bien Tú tampoco sabías eso Neta, cuando despegue Destruye Apretando la X Los asteroides Esto por qué no puede 9 9 Pasealas Este no me deja ¿Qué? Esto que no me deja No te deja No te deja No es necesario Vale No tiene mucha batería Pero bueno Ah, bueno Los propulsores No tienen una mierda Pero sí que puedes Pillarlos con los asteroides Que me han dicho ¿Qué? Con los asteroides Cuando te encuentres asteroides Dispáralos Y tendrás también 9 Construir Antimatería Todo La antimatería Está en el espacio Así que Bueno R2 para despegar A ver No sé ni cuál es R2 Abandonas para despegar Ahora me tratas Me tratas como un niño Coge la nave Y vuelve a casa Abandonar el planeta Dice 1 Toma Sair con la nave El espacio Mátería R2 para acelerar Subir Contra ese El espacio Para salir Hacer Eso Vale Puedes dispararle Si quieres Creo No sé si te aparecerá Y te pondrá algo Sí ¿Cómo se dispara? Pues me imagino que será La misma manera Con la que disparabas antes No No sé ¿Con qué disparabas tú antes? Con la X Arma altamente destructiva Pues aquí es para activar Ya está No sé No sé No sé Que disparate Allí Abandonar ¿Qué disparabas tú? No sé El Venga, dale más tamio, dale más tamio, olina, dale más tamio, olina Venga, que aprieto cuando acabo y te va a dar por... Sí Eh, otra, 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 otra Joder, ¿cómo se hace eso? Pues vuelvo para atrás Que no, que no flipes Míralo, míralo, si está aquí, míralo Porque a lo mejor no, 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 no que te va, no que entras... Tú me detienes Yo que sí Voy a volver ¿Qué coño vas a volver? Diga la mierda anda No, porque yo quiero ponerle nombre Que no, que ya tiene nombre Ya tiene nombre Y eso es que es allá Escanea de la nave, pulsa L3 para activar un escaneo del sistema SDAV Señal entrante detectada, sigue esa señal Esto se sabe de su vida O la luna O la luna O la luna, ¿no? O la luna, ¿no? Sin descubrir Me encanta un huevo Me encanta un huevo Eh, 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 eh por favor que no vuelva, que no vuelva al planeta. Pero el Tadeo 9 ya lo tienes, pero sí. Vale, pero puedes entrar al planeta, ¿no? Sí. Dale, dale, dale. Tira, tira, tira. Vamos a tirar los remontores de sesos. Poncho. Vamos al celular. Nada da del reinogencia la inocciencia la configuración de la frenz. Vamos a tirar los remontores. Vamos a tirar la configuración del número de motos. R2 Daisy, igual trae de paliz... Verificio de ambas parte mapping y la formilla de la frenz. Entonces el personaje. para llevar para el salto de cruz se va a comer la planeta el círculo total mix ah tío qué pasada pero para qué lo para porque vas a tardar 56 minutos todavía llevar tira, tira venga 18, 17 16, 19 14, 20 12, 11 10, 9, 8 6, 5, 4 3, 2, 1 me acabo de tirar que me tira de la atmósfera es que para qué, para qué sales de la atmósfera no puedo entrar, no puedo es que no te va a dejar entrar he entrado de lado claro, sobre todo en ti y de lado no sobre todo en la que tiene un canal de ciencia y tecnología no puedo menear una Buenas noches Es que es que es la primera vez No me jodas Destruye, tío, destruye Ahí, venga, muy bien Ahora, ya tengo en Canadá La tengo en Canadá, que se está aliviendo, madre mía Tumble, no, no, no ¿Y tu hotel no fue en un hotel? Justamente has entrado en un sitio ¿Qué ha hecho? ¿De qué pasa? 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 ¿Por qué es solo? No lo sé, se sale solo No se puede decir eso ¿Qué es? Intenta dar la vuelta ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De poshorto? ¿De poshorto? ¿De poshorto? ¿Qué? ¿Lo que pone ahí? ¿Te ha dado el factor de poshorto? ¿Qué? ¿Interferencia planetaria? Ya estas de... Que me tira, me tiraba Macho Solo quiero girar para... Mira Marina Me haces quedar más delante la gente ¿Quieres controlar tu mando? Quiero ir allá ¿Ves? Hostia En serio, eres la listilla de la clase Cuando en clase tu eres la mas burla Si, si, si Lo que pasa es que a mi me pegaban Pero ya esta Tengo la nada Si, sabes un poco Yo no sé nada Vale, y tu tampoco Plankes El magnétimo de la tierra ¿Que magnétimo? Pues si eso no es una tierra ni es mierda ya Es un planeta y tiene su capa geomagnética No vayas celestilla porque no sabes la cual Ajá, ya 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 Encima es un planeta helado ¿Y que tiene que ver idiotis? Si tiene una capa geomagnética Tiene una capa geomagnética Tiene un magnétimo Ah, que faltas unos balas Tiene una capa geomagnética Tiene una capa geomagnética Tiene una capa geomagnética Tiene una capa geomagnética ¿Pero qué dices? Yo no tengo que dar mato, me estás diciendo que te quita el mato, ¿qué me estás contando? Por favor, no es que te estoy diciendo que te almacen, te estoy intentando ayudar y no me voy a hacer es mi puto caso. Pero tú lo has visto como lo que has visto. Pero que yo no, pues vamos a ver. No te pones así. Es que ya no la hemos visto en clase de novela. Tú antes tú eras así. Vale, vale. Esta noche para todas. No, no, no. No te pones así. ¡Pap! 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 Bueno, pero aquí se puede hacer, ¿verdad? Intenta generar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? Porque se han usado. ¡Ah, mira! ¿Haciendo de golpe? Sí, eso lo hago yo. Intenta bajar. Pero... ¿Y en la base esa? Claro, no, no. A ver si pueden bajar en esa base. No. ¡Él metrán el bosque! ¡Eliero! en el bosque! Plareta sub-C, ventoso, limitado, abundante flora, centinalece, centinela limitado. ¿Y la fauna lo tiene? Descubriendo personal, galaxia humana. Menos 54 grados. ¿Y cómo le ponemos nombre al planeta y todo eso? Pregúntalo a la gente. ¿Cómo le ponemos el nombre al planeta? ¿Campamento de qué visteis descubrir? Venga, ve. ¿Vamos a ver qué es eso? Es una base. ¿Qué? ¿Qué le queda eso? No, ahí no. Detrás, detrás, detrás. Otra maldita de estas. Cargamento. Pisotos. Interactuar. Plutonio 16. Esco menos. Le hacía falta el flora. ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Es una rana! Pues amigo mío. Un rajero empleado. ¿De qué? ¿De qué? La pequeña criatura está ocupada contando beneficios cuando aparezco. Tiene los ojos bien abiertos anticipando nuestro primer contacto y se flotan los dedos con la vehemencia. Picotea enfáticamente las figuras monetarias que hay en su tableta y luego se pone a dar saltos. No puede evitar reparar en que huele muy bien. ¿Qué le doy? Da 10 unidades. ¿Sí? Sí. Me estaba gozando. Tenía pinta de tenerlo. Nueva tecnología, chaval. Encima la puedes usar. Activa. Rayo de fase. Activa, activa. Muy bien. Tu estatua aumentado con Gek. Gekera ha dado. ¿Recuerdas en ese idioma? ¿Y esa rana? Presiona Start, pulsas Start, Obsessión. Existe la fuerza gravitacional de los planetas que atraen objetos hacia su núcleo y depende de la distancia que se encuentre un objeto. A mayor distancia de la superficie, menos fuerza gravitacional. Exacto. Gracias. Es... Ok. Vale, yo creo que ya podemos salir. Dice, ponle nombre ahora. ¿Cómo? Dice, ahora abajo donde te aparecía. ¿Esto qué es? Comercial con producto. Un gas inhalado por los guerreros. Aumentar temporalmente la capacidad pulmonar y que proporciona los gritos de batería en gran calidad. Yo creo que te lo guardo. Lo que me ha dado, ¿cómo lo activo? ¿Ya lo ha activado? ¿Entiendes? ¿De qué? Lo que me ha dado, ¿qué es? Es culo defector. No, no, no. Es un... Este, para disparar. Dale a la otra parte. En vez de la nave, a la pistola. No. ¿Y a la otra cosa? Tecnología recargada. A ver. Eso es de exotraje. Sí. Sal fuera a investigar, a ver qué te hace falta. Mira. Tiene que crear producto. Tiene que crear producto. Ah, sí, mira. Para crear el producto. Tira para atrás un segundo. Mira, ¿ves? Eso. Instalar tecnología. Crear una nueva tecnología. El rayo de fase. Construir, ¿no? Sí. Tecnología instalada. Vale. Ya lo tienes. Ya lo tenemos. Sí. Es X para activar, que es un rayo como más fuerte, ¿no? Presiona estar para cambiar el nombre, darle a opción. Ah, vale. ¿Ves? El planeta. Es donde estás ahora. Mira, podemos renombrarlos todos. Claro. ¿Dónde estamos? El primero. ¿Dónde estamos? Ese. El donde estamos, ¿cuál es? El turtle home. ¿Este? Sí. No, lo he registrado. Qué idiota es. ¿Ves? ¿Por qué me insultas? Porque es que eres muy burro. Es lo de siempre. Te pones de lombar y enviar. Y tu triángulo. Ya lo ha cagado, vale. Registrar. Dale por lo menos al sistema solar y te lo sacas. Nos quedas tos. ¿Esto es el sistema? Sí. Registrar. Cuadrado. Sistema DJ Pretorio, ¿no? Sí. ¿Esto no podrá ver más gente? ¿El qué? No lo sé. Inea. No, vaya. La wea. Ranita feliz, ponle. ¿Y cuándo comienza la acción? Llama a uno Ubisoft para darle la gratis por los juegos gratis. Este no puedo renombrar. Ese no puedes. Ese no puedes. Ese ya le has dado tú. ¿Y este qué es? Ese sí que puedes. ¿Pero ese cuál es? El primero que has estado. Vale. Vamos a renombrarlo. ¿Cómo lo llamamos? Hostilidad al canto. No, va. Que sea un nombre reconocible. Prieto y Neta 1. Empezamos por eso. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo? Así hasta el infinito. Y más allá. Así cuando la gente los vea dirá, hostia, es Prieto y Neta. Las imbecilidades que han hecho en el directo están ahí. ¿No? El desprestigio, ¿no? El desprestigio. Voy contra Prieto. Segunda generación. Segunda generación. Segunda generación. Voy contra Prieto se va a llamar este. Pon la arrillita. Y Prieto en mayúscula todo. Manita arriba. Habrá tiempo para darlo. Es que vamos. Siempre te acordarás que ese planeta fue el principio del amor. Voy contra Prieto. El principio del amor. Madre mía. Conectando servicios de línea. Eso quiere decir que no está conectado. O ya está. Tira, tira. Chico, sal fuera. Espera, ¿por qué no me pone...? O esto ya está. Registrar y recibirás. A ver, sube arriba. El de bajo. Espérate un segundo. El de bajo lo has registrado y lo has enviado. Sí. Están todos, ¿no? Lo que hemos descubierto en dicho planeta, ¿ves? Sí, que habría un huevo más de cosas, pero bueno. Bueno, volveremos. Algún día. Sí, sí. Vale, tira para atrás ya. Ha recibido 7 mil unidades. A ver, es la tecnología. Unos de radio. No, no. Es la tecnología descubierta. Necesitas plutonio y ya tendrías un concentrador de rayos 5. Aumenta la velocidad de los procesos de láser en extracción. No, no, no. No, no. ¿Qué le hemos quedado? Dale Vale, tira ¿Isótopo? Ponía un isótopo en lo alto Geck para alto nivel Carbono 9 La plana está un poco escuro No vale ¿Qué es eso? Exacto, es aumentado también Ya está, no es bien a los noticias No, ya está Pues noticias no Combustible, curación o recarga de escudo Combustible ¿Cómo no cargues? Me has dado la salida, tú Escudo al máximo, vale, ya se os juegan, corta Buen boy Es que ya se te ha hecho de noche Mira las naves falten No son los centimedas Mira si tiene ponte Si me voy a tirar el rayo, dicen que... Si me voy a tirar el rayo, dicen que... Si me voy a tirar el rayo, dicen que... No lo hago el que... Si me voy a tirar el rayo... ¿Es el rayo nuevo? No sé Creo que necesitas... Creo que necesitas... Como en Minecraft... Dios... ¿Qué? ¿Aquí? 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 Si prefieras R1 y X Y X Rápido, no al instante Tienes muchísima velocidad de vuelo Y ahí quiere subir Chico, lo que hace un burro Es un burro de asilo No, eso no puedo Y eso no puede Es una planta Lo puedes coger con Y la otra también Uy, uy, uy A ver, ¿te han pillado o no? ¿Has encontrado un campamento nuevo? ¿Has encontrado un campamento nuevo? No, o sea, sí, pero no Porque en ese sitio no has entrado Ahí no ha entrado, ¿sí? No, has entrado otro sitio, ahí no No, o sea, no No, o sea, hay que meter No, o sea, hay que ir A ver, cómo anda A ver, cómo anda Andrés, es el problema del juego del precio Eh, os explico un poco Este juego es el sueño el mundo de todos Me acaba de llegar Vamos a ver Los programadores han hecho que esas entidades tengan forma La verdad es que os tengo que decir una cosa Este juego es una pasada Mirad Minecraft O sea, Minecraft ¿En qué se componía? Y lo van a actualizar más Pensad que este juego es un juego indie A ver Es que es un juego indie ¿No sabéis El esfuerzo que tiene este juego? El aire que rodea al ser vivo picudo Apesta Se cuela en mi exotraje Y me da arcadas Al darse cuenta de mi expresión El mercader picotea un elemento que lleva Romperá sustancia desconocida en pedazos Y luego se los traga enteros Se produce un profundo gorjeo Y el mercader emite una dosis de gas De un olor delicioso La criatura se limpia las manos vacías Y me sonríe con placer Dar las gracias con un silicato común Dar las gracias con un óxido común O dar las gracias con un isotopo común El mercader asiente en un breve agradecimiento Me paga por mi contribución Pero quizá hubiera preferido otra Contacto Bienvenido a la Matrix De provisión de mercado galáctico Vender objetos de tu inventario Comprar objetos de la red de comercio galáctico Puedes comprar Ah, con el dinero ese que voy ganando Es que ir la protectora ¿Qué estás comprando por comprar? Plutonio ¿Qué nos hacía falta? A ver Tamio Tamio 9 Ya tenemos 5 Plutonio era lo que nos hacía falta Creo Creo No me hagas mucho caso tampoco Bueno, me lo compro Más motivo para costar 30 Porque es indie Porque piensa una cosa Si ahora los juegos indie Empiezan a costar 60 euros Imagínate los precios de los que hay El problema de este juego Es que este juego Tiene el desarrollo indie Pero ha sido un juego muy hypeado O sea, ha sido un juego muy venerado Y ha estado durante muchos años Esperando a que saliera Y yo creo que ha sido por eso Por el cual han subido el precio Creo, ¿eh? Porque es un juego que sabían Que iba a vender mucho Porque queramos o no Ha sido un juego que ha venido mucho No, uno de viaje Yo no he visto todavía A día de hoy Un juego indie Que haya tenido una campaña publicitaria En televisión tan explosiva Como esto Se anunciaba un juego indie Como el Master Sky Con un pack de PlayStation 4 Yo creo que es un juego indie No lo ha tenido Un juego indie Un exacto Un juego indie Un juego indie Mira, para ir, tienes para la salud. Ahí tienes, a la que me meto. ¿Qué tienes que hacer por qué mi cae y baja? ¿Qué te pasa aquí? No me llevo. Te metes dentro del acuerdo donde se estabiliza la temperatura. Yo lo recuerdo que 100 millones de años viejo a la misma forma que el mundo tiene. A ver, ¿se piensa que eso que no hay en cuenta que no se tiene la misma forma de la misma forma? Pues ni me las es eso. Se genera algo que sea goberado, programado y medio impensado. La verdad, que se hagan patrocinado por Sony. O sea, obvio. Yo no he sido como los padrinos de estos creadores. Es obvio. Es el inventario completo de Plutonio DS. Vamos a ver, hay que entenderlo. Es normal. Pero yo os digo una cosa. O sea, este juego tiene chicha. Aunque lo veamos así nosotros, tiene muchísima chicha. Lo que pasa es que nosotros hemos saltado de un planeta y nos hemos ido al de al lado. Pero podemos salir del sistema solar que esté y nos podemos ir a otro sistema completamente diferente. Podemos meterlos por agujeros negros. Pero bueno, estamos en este planeta. ¿Habrá que investigar? No. Que estoy diciéndome que ya que me vaya a otro planeta. No. Lo que te estoy diciendo es que la gente está diciendo que el juego es como que no vale la pena. Lo que yo intento decir es que no es así. Tu nave está por allá, ¿ves? ¿Ves? Voy cumpliendo logros. ¿Pero me estás oyendo? Que tu nave está por allá. Te estoy diciendo solamente. Dice, ¿no te falta decir el puto juego? No. Tú eso no lo dices. No lo dices el puto. Él me lo dices. Dice, ¿qué es? Dice, ¿no te falta decir el puto juego? Ah, está bien. No importa. ¿Tú, no? Lo que es? No, no. Este juego da de 20 a 30 euros como muchos de ustedes. Es muy difícil. Pues fíjate tú, Minecraft. Que es exactamente lo mismo, hacer picos, espadas y buscar minerales. Fíjate tú si ha dado de hablar. O sea, que podría decir lo mismo de Minecraft. Y Minecraft ha sido un juego más perfecto de mi trabajo. Así que yo de verdad a este juego sí que le tengo muchísimas lideranzas puestas Vamos a investigar un poquito más Vamos, bajo mi punto de vista que cada uno ya os digo tiene la opinión Cada uno puede opinar lo que quiera, es obvio Yo ya os digo, yo opino que es eso Yo opino que... Que tiene que ser un juego bastante bueno Y que tiene muchísimas cosas buenas O sea, tienes que ir encontrando fauna allá donde vayas Básicamente es una misión como las de... Sería una misión como las del Enterprise Buscar nuevas civilizaciones de vida Y poder buscar los planetas las claridades que tienen Y tomárselo con calma y... Este es un juego bonito, por ejemplo, para el canal que yo controlo Para el canal de silencio Mira, las piedras ahí de suspensión Casi no tienes posibilidad de que... Ni siquiera tienes radiación apenas ¿Dónde hay radiación? Y este juego, aunque digáis que no Es que poca gente le gusta saber Pues mira, en este juego te enteras de cosas que te enseñan en el instituto Que dices, qué pedazo de tostón de mierda Y te estás enterando Te estás enterando Si le das el inventario ahora cuando puedas En el carbono, sin ir más lejos Te pone la composición química ¿Eh? Que bajo el agua también para mi mente A ver, bajo, bajo Voy a aparcar la nave ahí Porque no, chico La dejas ahí y ya está Uy, ya está Entonces, estoy viendo Pero me encanta saber lo que es peor que es Y eso que es infumable Pero mira, tenemos una gran decisión Como que comen el juego con patatas Escuchadme, o sea Que el juego ha tenido críticas buenas y críticas malas Pero ya os digo Me suena, me recuerda mucho a Este juego Es un juego Es un juego que puede explorar todos los tipos de vida Como hay en la caqueta Podéis ver cosas que solamente veis en noticias O lo veis Porque las más os ha aprofundido O, ¿verdad? Que yo no digo que no queráis aprender Pero es que este juego es perfecto Decidme empollona de mierda Pero es que este juego es perfecto para enseñar Guarda tu progresa y reclama los descubiertos del sector ¿Cómo se guarda? Tendría que entrar dentro, a lo mejor Es este, ¿no? Tira a ver ¿Qué te vuelvo a decir? A ver ¿Cómo se guarda? A ver, pregúntanos A ver Dejame un segundo A ver Datos guardados Pone ahí Guarda tu progresa ¿Por ahí? Sí Guarda Ah, por eso tú antes cuando vas a ir Te quedaba tu hueso Me tiene hora de pasear atrás La verdad es que ya os digo Cuando Pregunta a la gente Cuando A ver si lo sabe alguien Eso es de reclamar ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir lo de Lo de Reclamar? ¿Cuánta gente lo ha desarrollado este juego? Tiene que hace aire ¿Eh? ¿Cuánta gente lo ha desarrollado? Un grupo muy pequeño Un grupo de Hello Games Yo creo que los principales dueños de Hello Games Son seis personas O sea Que seis personas Que se encargan de dirigir todo este juego Haya hecho esto Joder Para mí Tiene muchísimo mérito O sea Que Yo he sido consciente De gente que me puede gustar más Porque me puede gustar menos Eh Que a lo mejor Mucha gente Eso que es verdad Que me parece súper excesivo el precio Eso también Eso yo no lo niego ¿Eh? En cuanto a precio Yo creo que está muy importante Pero eso Hay que darle una Una oportunidad por lo menos Pero ese chico Llamar nave Ese chico Lo puedes hacer tú En la otra parte Otra parte Otra parte Eso es un traje Es una nave Yo lo había visto ahí Ahí mira Claro me tendría un tiro valioso Esto ya lo tengo hasta Sí Tiene para allá ¿Por qué me voy a construir? No lo sé Vale En la parte vacía Crear un producto Más para allá En la otra parte Chip de desviérsel Construir Producto fabricado Ahora Ya está Protección térmica Estabilizándose Pues si ya lo tienes No lo necesitarás poner Porque eso es como Si lo tuvieras en la nave Puesto ahora Tendrías que transferirlo Al traje Tendrías que transferirlo al traje No hay fuera al alcance Pero no lo puedes pasar A la otra parte Y yo Esa sería yo ¿Por qué? No lo puedo pasar Porque si estás lejos No puedes transferirlo Tendrías que acercarte Como vamos a la nave No voy a quitar el sonido del juego Porque dicen que no se nos oye No, no Pero eso no Es el de general Que ya os digo Que cada uno tiene su opinión Pero que este juego Por muchos motivos Ha sido un juego muy conocido Y ha sido un juego muy esperado Este juego creo que ha estado Tres años en el limbo Y esperando a salir Al mercado Hacer o destruir ¿Sabes? Hacer o destruir No puedo entrar Esto es destruyendo Tienes que entrar en el inventario Y ver a ver lo de la película Pero nada No hay espacio libre de exotraje Para descartar el objeto Es lo que te he dicho yo Es por eso no nos ha dejado antes Pues descarta Exotraje Claro Que descarto tío Nuevo Que me vas a regalar un diccionario ¿Por qué? Ah vale No o sea Dejarlo estar ya En serio Que me han dicho No a ti no No a ti no te han dicho nada Lo que Lo que quiero decir es eso O sea Hay gente que le gusta Call of Duty Y No le gusta Por ejemplo Battlefield Y hay otra gente que No le gusta En absoluto Call of Duty Y adora Battlefield Entonces Uy 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 Lo que quiero decir es que No leagué No leagué No leagué Uy Buena Escudos, por ahí tienes escudos Escudos con las drones Claro, dale Ya, pero es que vamos a ver Pero es que no puedes entrar dentro porque tienes ahí los escudos drones, no lo ves en arriba Se han activado porque he intentado entrar a la fuerza No vas a poder entrar de manera pacífica, vamos Ya te digo, pero con el triángulo cambias de balas No tengo nada, caeño, acabo de empezar No tengo nada, caeño, acabo de empezar Aquí pone el acero de mil Sí Protección térmica estabilizándose Tecnología recargada Dice, tienes que mejorar el arma para poder utilizar la termina de arma de compadre Tecnología recargada Tecnología recargada Es la otra parte Sí, pero yo, es un trabajo de batería No descargarla de distribución Tecnología recargada Modificar Tienes lanzagallos Tecnología instalada Ahora sí Tienes lanzagallos Cortar Ya está, estamos despidiéndolo, mira Ya lo sé Ricardo Está resistiendo Vale Pues bueno, el de la temperatura no es una de las 15 grados Tienes que buscar algo para... ...forzamos la temperatura y la temperatura... ...para quitar más de una de esas... ...en la temperatura... ...la temperatura para todo el sitio El juego fue creado por quince personas, y seis de ellas son los directivos de Hello Me has preguntado a la gente como puedo registrar esto que habías dicho antes Que registrar como el que? Que habia dicho antes, reclama esta zona como tuya ¿En la zona ahí? Mira ahí, mira ahí Miraos Algo lo mas alto del complejo ha salido mal, las ejercicias están calientes al tacto Inicia el sistema de reflexión láser, activa el campo de activamiento y fusión Toma Cagada 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 Cagadrusca De las duscas Que bien le has quedado Muaaa Que cosa alegra Ahora pues ya nos vamos Que te puedo hacer Otro lado Nada No hay nada. 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 Pero... me hay una postura en mi idea. No hay nada. Eh... Es... es... Es verdad. No hay nada. Ahí tienes otra cosa. ¿No? No. Cargamento, chaval. Nota de fascinación. ¿Estás controlando tú? No, no, tira, tira. No hay combustible. Ya sabía que ibas a hacer. ¿Por qué? Dale. Tecnología recargada. Es... Ya está. Lo que necesitábamos era el propósito. Creo que no tiene interior y historia ni nada de nada. No, no, no. No, 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 para nada. Sí que me parece muy mal que no haya tutoriales. Eso me parece muy mal. Es un poquito en ese aspecto que tienes que tu capaña haces. Pero ahora que ya le has pillado el truquito, parece más fácil. Lo que pasa es que es eso que dicen ellos. No, 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 no. Pero me imagino que se da por el truquito, que te has pillado más sistemas, más cosas, y nada. Pero que... Eso quiere decir lo que... que el 14-2, está el 14-12 y todo eso es lo que está dando. O la baliza. Porque hay más baliza que hay tan dificultades. ¿Y la baliza qué es? La baliza es donde has estado todo ahora. Sí, en el anterior 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 de la... No, pero voy a cinto la incumplénea de la... No, 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 no. Para ver, ¿y eso qué es la protección del planeta? Porque va a retar central. Con toda división. ¿Y la nave se llama NASA Mama? Sí, sí, sí. Ahora mismo el centro es donde tú estás yendo y ese triángulo es el campo del discurso. Esto no nos dio. Hola, bien, pues yo somos para nuestro canal. Tengo que comenzar con el público hace mucho tiempo. Un saludo. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Consada se pone la copa de caliente con este a fuego? No. Eso puede ser porque le da mucho calor en la zona donde no tienes cuerpo, que no tiene ventilación. Dice, sería increíble si pudieras viajar en una nave con amigos y liarla a lo mejor de puta y arrancar. Dice, han hecho un juego pensando que lo haríamos los humanos y llegaríamos a otros planetas. Y si no, no tendré. Te recomiendo ir a la balizma. Lo que me han dicho es que salgas fuera del planeta y que gastes la hiperdiversidad. Ahí, ahí. Claro. Tenéis el centro del mar. Entonces... Este juego ni los mismos creadores son interpretados. ¿Puedes ir más rápido al real o algún montón del bar? Pues... A ver. A ver, a ver, para acceder. Está lejos. vamos 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 vale, ya está sale la atmósfera sale la atmósfera chico, sube si, estás bajando Cuanto más bajas, más tienes que ponerlo. No le habíamos puesto un momento. He vuelto a salir, ¿eh? Es que ha sido muy jupi. Baja. Te lo digo de verdad. Llega un momento que la atmósfera te tira, ¿sabes? Te tira, no. Te tiras y sales de la atmósfera. Muy bien. No te lo jugó, ¿por qué? Si no hemos puesto la otra clave. Acá lo que es el que no le hemos podido cambiar. Claro, es verdad. No le puedes cambiar como ya. Porque ya lo hemos registrado. Es para guardar mi imagen, ¿dónde será? Punto de control. ¡Oh! Acabas de iniciar señal entrante detectado. Están recibidos. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Vienen dos naves! Pero... Busca, busca. La parte... La parte... Ese... Esa... Eso de ahí. Rojo. Esa. Pilla la nave. Pilla la nave. Se acabó. Pilla la nave. Es que bueno, la nave no va a tener fácil. Sube. Eso. Y busca ese punto de color. Mira. Dicen, no, se acabó de... Mira si está lejos. Pero... A ver... Hay el origen de los signos vitales. Ya está ahí. Para llegar al origen de los signos vitales... Está desertado. Está muy bien. Aguante y intereses. Está muy bien. Si exploras puede que tengas suerte y encuentres una nave abandonada. No me está viendo nada. Pero Dios nunca ha ido a mi comentarios. Así que, don Tino, yo miro en los comentarios. Lo que pasa es que no no no. Es que se sube más. Es algo para mí que no se va. Estamos llegando. Sí. El único problema que sí que le veo hasta ahora. Es que es un poco... Mmm... Chochainas. Eh. Es un poco soso. Le falta más... Le falta más acción. Te lo vas a pasar. Mira. Intenta que arriba ahí. No se puede. ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Madre mía, tío! Encarao y todo. Falle de lenta, eh. Increíble. Tú dices que nos mola. Pues fuera de aquí. Encarao. Otra que venga. Por favor. Te mola. Otra que venga. Pero ¿quién te va a aguantar a ti que no sea yo? Inventario completo. Inventario completo. Tienes que ir vendiendo cosas. Tirando... Otra que venga. Otra que venga. Tengo una estación libre en el inventario de tu traje. Sí. Claro. ¿Y tú qué sabes que es lo que no te hace falta? Mira. Podrás cargarlo por ahí. ¿Qué pa? Energía. 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 Recargada. Sí, ya está cargada. Mira, del cambio. Mira los... Energía. Recargada. Placa de escudo. teste... Desecha ah! Digma pa allá. Mini de Navidad completo. Desecha... Desecha placa de escudo. Desecha... Esto para que eso? These lo has hecho tú. Solo has comprado tú. Desecha carbono. ¿Carbono para qué era? Sí, el carbono era para... Tíralo, tíralo que tienes un huevo en planta Tira el hierro, ¿no? Tira el hierro Tira el hierro Un punto de fascinación Tira el hierro Bueno, por eso está bien, tiene un buen color de vida, ¿eh? Señal de radio detectada Ahí el origen Puedo, ¡otro! No puedes porque el inventario está completo Otra vez ¡Qué gotas de fascinación! Ya tenemos dos Se incrementa elásticamente la conductividad de la carcasa de un ente Lo que aumenta la velocidad de análisis de investigación El Tami no puedes conseguir los asteroides, ese sí que lo puedes tirar Mira, los propulsores están bajos otra vez Plutonio, ves, no te queda Plutonio Esto lo podemos descartar, ¿qué? Sí, Tami Descarta Joder Es que es de la nave, el problema lo tienes de fuera Tú no estás en la nave ¿De qué? Tira para allá, la otra parte, ese es el que tienes el problema Cámbialos, transfiere los objetos a otro lado Vale, ya está, ya está, no puedes más Vamos a ver Broker Vale, claro Oh, sí, oh, sí, sí, mucha Pues ahora una criatura solitaria me espera, pequeña, picuda, inofensiva Me saluda con cierta curiosidad Pardotea brevemente en un idioma que no puedo comprender y me ofrece una tableta Me sorprendo al comprobar que soy capaz de entender el texto Increíduro, trato de cruzar la mirada con la criatura Pero ya se ha arejado, desinteresada El sospechoso, que es un simple mensajero No el autor del mensaje en sí La tableta también contiene el plano de una nueva tecnología Un hiperturbo, chaval Un hiperturbo, coge el plano Soluciones como cómo voy a construir mi propio camino a través de las estrellas Esto no tiene precio El ser bajito se mantiene ocupado en internet Híperturbo Propulsión superlumínica que permite a la nave alcanzar velocidades de curvatura entre sistemas colindantes Si aconseja al usuario tener los sistemas de hiperturbo a través del mapa galáctico Resonador dinámico 1 y eridio Eridio, vale El eridio ya sabemos dónde encontrarlo El eridio es eso Las torres altas Pero el resonador dinámico tenemos que ver cómo se construye Que es creador de productos en... Se crea Se crea a través de productos en el inventario Vamos a ver qué necesitas Eso es para comprar y vender, ¿no? Sí Nueva tecnología Aumentó rango a sigma Créalo Porque eso necesita... Eso es para el escane Tienes tamia, tienes platino y tienes carbono Te vas al inventario y lo creas Ah, ya lo he descubierto y ahora voy, ¿no? Sí A la otra parte Multi herramienta A la otra parte, ahí Aquí, ¿no? Te vas al escáner A ver si puedes modificar el escáner ahí No, vale Baja a la derecha Ahí Ahí Esto es Esto para qué es? Aumenta el radio de detección del escáner Que eso se ve que tiene que ser así por cojones Sí, me imagino que sí Y entonces ya no puedo utilizar esto Ya no puedo crearme un mal hueco aquí No sé cómo irá Me imagino que podrás Más adelante o algo Porque aquí cinco espacios de mierda Igual que aquí, doce espacios Vale, ahora tengo peta Tengo que ver en las que iremos jugando Tira a ver qué encuentras Vale, investiga a ver en el inventario cómo se miran y pertenece Tira a ver qué encuentras Si yo me voy y me vas a pagar a la derecha A ver No, 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 no No, 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 no «eee» No... No... Vale, no hay que sepa que haya oxígeno aquí dentro, ¿vale? La tecnología, chaval Lanzador de plasma Te falta plutonio Tecnología destructiva de tierra y herramienta de excavación O sea, para poder excavar más rápidamente Cargada con elementos isótopos Un mal uso puede provocar una disrupción en los sistemas adígenas y daño al usuario L1 para activar Pero claro, como no tengo plutonio... Claro, no puedes activar Eso habría que ir aquí No tienes que ir a ningún lado, necesitas plutonio y no lo tienes Y un espacio que iba a crear, ¿no? No tienes espacio para crear Te he dicho de crear un espacio Y suelto poco Tecnología recargada No, pero para crearlo Necesitas un espacio libre Sí Volver a la nave y viajar a la estación espacial Claro Costillo y Pertur Sí Buen cariño Daniel ¿Dónde era? Ahora ya no lo sé ¿Qué dice la gente? Tendera Que está lanzado el huevo Buena manera El chip lo puedes crear Tendría más acción pero está tranquilo porque estás empezando No sé porque ya vimos la granja del juego Todo un temático ¿Se sienten tirones de FPS al juego o cómo va? No No, la verdad es que va muy fluido Busca Busca A ver El tema de los propulsores No, eso es un canto Está desactivado ¿Y tú por qué quieres activarlo ahora si no estás en la nave? Sube Mira, baja, 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 baja En la parte blanca Ahí Está la tecnología A la otra parte Hiperturbo Necesitas Heridio y un resonador dinámico Que se crea producto del inventario Resonador dinámico Que se crea producto del inventario Resonador dinámico Crea arroz Tela Vapor Chip No Tampoco Tampoco Todo Tampoco 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 A la derecha Yo creo chicos y sabéis como construir el hiperturbo Puedes comprar mas armas y se fusiona las funciones y tiene mas espacio Cierto, escanea y registra todo lo que puedas para que te den dinero Y así compra ganado y mas potente Tienes que explorar para que encuentres bases donde te dejan pillar la motila y demás fuera del planeta Hay una especie que te gusta comprar, una cosa mejor Lo que le intentéis para el peturbo lo mismo lo podéis comprar en la tierra esa Y que puedes escanear toda la fauna, plantas y planetas para que no te necesitas para que peturbo lo mismo Yo tampoco aprecio la misma necesidad No hay una especie que... Que nada mal La... 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 No hay espacio libre en el inventario de tu trasero No hay espacio libre en el inventario completo No sé, depende de lo que tengas, es como sorpresa. Esto lo podríamos descartar, uno de estos, ¿no? Espera, metálicas de lado utilizadas para aumentar de forma temporal el procesamiento de energía de seres vivos electrónicos. Tiene pinta de ser bueno, ¿no? La verdad es que sí. Te puedes comprar el resonador en la tienda de la estación espacial. ¿Me estás escuchando? A ver si en cuanto montes el... A ver, vender objetos, comprar objetos. Compramos. Vamos a ver. Un resonador dinámico. No tenemos pasta. Pero, vende, 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 vende. Vendete lo que puedas. No puedes. 3.000, 31.979 y nosotros tenemos 8.000 8.000, vende ¿Eres una bruja? Piruja, vende ¿Por qué me tratas así, tío? Si no te trato es que estás, vende o no vende Vende ¿Dónde hay que echar a ir para entrar? Vende La vende esto Vendo estas dos cosas Mira, dos por 24.694 unidades Ya lo tienes ¿Qué necesitas más? Por lo menos las dos gotas esas Las gotas de lluvia ¿Cómo nos hace falta? Pues bueno, venimos y compramos Venga, vale ¿Ya has visto algo más? Aquí ya no tenemos más dinero Vale, vamos a ver si lo podemos montar ya A ver Ahí bajo Vista Ah, espérate que te falta Te falta el hirio Tiene y busca el hirio Muchísimas gracias a todas las personas Que nos han dicho que compremos Acá no compramos Te aconsejaría Mira, el hirio creo que lo tienes aquí Y a la izquierda tienes ahí unas pasitas Como la derecha Sí, yo lo sé A niveles de temperatura estabilizándose Está estabilizando Que guapo, tío Por favor Construye hiperturbo Que sí Coño Eso es hirio, ¿no? No, eso es hirio Mira, no el hirio Tiene que la derecha Por las soleras Que lo tienes Es que no es Es que no te gusta Tiene el hirio Todo es hirio Todo es hirio en esta libra Todo es hirio en esta libra Todo es hirio Todo es hirio Todo es hirio No lo ha pasado con la propia ¿Eh? ¿No te gusta? Ya sé que no te gusta ¿El qué? No es Mars Sky Tengo que jugarlo yo Debe salir, mira No, usted me ha matado algo Mira una cara ahí ¡Madre mía! ¡Míralo! ¡Míralo! Una cara, la nariz y la boca Sí, como si fuera un niño de estos de los cuatro, es el de Francisco ¡Aaah! Es verdad ¡Macho! Ahí necesita que como los copes lo ponen por ahí Pero están para allá pero chico gastar el hiperturio este y yo no sé hacer eso Es de 1 y X muchas veces ¿Qué? No, es lo que me están diciendo A mí me da igual lo que te diga pero yo quito hacerlo yo y no me sale Ahí detrás, había algo adentro No hay algo, no hay algo Un poco que acoge Es una llave y no es una llave que te parece que te quiere oír Fue la parte superior de la zona de la zona de la zona. ¿Se va a ir acá? ¿Se va a ir acá? No está bien. Se cofre para atrás. Está bien, se está bien. Lo que pasa. Es que se marca ahí pero no está ahí. Está apagado. Hay unas cuevas y eso. Mira, activa eso, o sea, el Valle del Raíz. Solo que los estamos nosotros activando. Inventación completa. Aquí no se ve. ¿Por qué? No tiene. La rosa flotante. Mira, mira. Busca el punto que me ha intentado. Puesto colonial, transmisión, refugio. No lo sé. No lo sé. O sea, un refugio, un puesto colonial. No tengo ni idea. ¿Eso para qué sirve? No lo sé. Aquí no tengo ni idea. ¿Eso para qué sirve, gente? No lo sé. Ah, que está buscando. Está buscando el Brasil. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Tira para allá, corre. Tú me dices que es luego para volver del cuarto en cojón. Sí, mira. ¿Y ahí? Aprende una palabra nueva. ¡Mira dónde está! ¡Anda, qué estúpido! No. Sí, guau. Acoplamiento. Ándala, destruye la roca esa y vámonos ya. Vamos a parar eso. Chico, por lo menos sal de la galaxia y que la gente vea que ha salido de la galaxia, hombre. Aprende. Tira, tira ahí. No estás cogiendo. No, no estamos cogiendo. Muy poco. Cuarenta y siete y doscientos. Pero, espérate un segundo. Escúchame. Comprenderlo. Es imposible nuestro amor. Que tú no estás en la nave. Estás, estás tú solo. Tú y tu polla. Ya está. Quita una cosa de esas. Sí. Ahí. ¡Ah! Pilla el meridio y tíralo para allá o... Mira, pilla el hierro y quítalo de ahí. Ahí. Descártalo. ¿Sí? ¡Sí! Es que no haces caso. Hostia. Vale. Instálalo ya. A ver cuándo te hace falta. Ya lo tienes. Muy bien. Necesitas energía, cargar. Y para eso necesitas una célula de curvatura. Y para eso tienes que vaciar el inventario otra vez. De aquí. De ahí o de donde quieras. Ser productivo en el cuadrado. Y tienes que buscar la célula de curvatura que necesitas. Y antimateria. Y antimateria. Y para pillar la antimateria tienes que irte otra vez a comprar. Sí. Me he puesto el de curvatura, ¿eh? Sí. Y dejaremos el sistema a cerrar que es lo que tenemos que hacer. Claro. Métete dentro. Sí. Métete ahí. Sí. Métete ahí. Métete ahí. No cuando jueves tú te das cuenta. No estamos. Controlarlo. Por lo tanto cuando tienes tanta presión. A ver. Tira para allá, allá. Se ha tirado un pedido No, has oído No, eso sí No, cuando otra vez No, sí, claro Compra, compra A ver Tienes que pillar Lo de curvatura No, tienes que comprar antimateria Bajo No hay antimateria Inventario de exotraja No Inventario de nave Para empezar Gracias Antimateria se tiene que pillar fuera Por cojones Dale un segundo a ver Al crear el producto Y ahí Crear producto en el inventario Vale Entonces para crear el producto en el inventario es ¿Sí? Crea Mira, vapor de efecto Eso Eso no es ¿No? Es una cosa que se llama antimateria Bueno Es una de curvatura Esa es roja de carito Deja de leer Que dejes leer No Baja a ver Crear producto en el inventario Mira la que te dice la gente A ver La antimateria yo la conseguí en una base del espacio Y la compré Y es cara de cojones Se compra en la estación Sí, pero en esta no Porque en esta no está Aquí no está Pues bueno, no pasa nada Pues nada, lo dejamos aquí Pues lo dejamos aquí Iremos a buscarla por nuestra cuenta Y ya en segundo directo Pues ya os contaremos las novedades Más cosas Espero La verdad es que A ver Conclusiones Espera tu segundo Que me ha dicho que con eso ya tienes para salir de la atmósfera ¿Con qué? Con eso Que tengo que dar un salto espacial El objetivo Es A ver A ver El objetivo es Dar un salto espacial Había molado Darlo Reparación O Una nueva palabra A ver ¿Qué para qué? ¿Qué sé por qué es? Requiere 20 de carbo No, no, no ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es que me parece? ¿Qué es? No, no, no No te deja No sé No te deja Curación y... la máxima vale, pues... aquí hay que abandonarlo que tienes que salir del planeta y... es apuntada fuera de la masa el salto es para salir del sistema la estación es para que fuera del planeta pilla y pirata del planeta mira, ahí tienes otro cofre sin abrir para que esté la pelota ahí un caja tenemos que ir a la estación espacial mira, hay más naves esos son rores a ver, ¿dónde está...? yo creo que la estación está fuera no no ah, ah, ese planeta creo que es el planeta ese creo que es el planeta ese que hay en el metro no se llama... no si... claro ese que planeta es? en donde estamos ahora no 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 joder ¿dónde quieres que vaya? busca la puta antimateria pero tienes que buscar en el planeta marina tío pero que planeta? en el planeta no puedes buscar antimateria pues no se puede buscar ¿verdad? ¿verdad? por eso no ha podido que ahora ya sabéis la razón por no hacer el problema venga ya hombre no te lo crees ni tú si no estoy aquí nunca venga no la gente está viendo como es no 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 Aquesta lo estoy diciendo porque? y hay motivo y donde aparece la tumba y eso te roba Ahí tienes... Mira, sin desconexión... Mira, está en el espacial... Pégale el turbo, ahí puede. ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! La señora está haciendo el tren en el que acaba esos años. ¡Sí, sí! Es que quiere que se haga explorar. ¡Es normal! ¡No es así, eh! Tienes una hostia en la cara cuando te eches el tío. ¡Ah, maltrato! ¡Denunciarlo! ¡Opa! ¡Ah! ¡Para, para! ¡Denunciarlo! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡La merga! ¡Ah! Está en el trenco del... ¡El imen! ¡El imen! ¡Oh, que transformes! Nos vemos los... ¡Sí! que se iluminan... ¡Los願os vemos! ¡Los abbiamo! ¡Para far! ¡Para que haärstríjense! ¡Para que haíra! por favor esta mierda el burger, mira el burger hola, yo me iba un poco de aquí en el espacio se me ha pasado volando que no te guste eso no te lo crees ni tu chaval eso que acaba de pasar ahí, esta muy mal hecho tan bien que han hecho las cosas y no les gusta pero no te acabas de dar cuenta que llevas el traje, hostia y eso que tiene que ver no nos pongamos bien y con que no sabes una mierda claro que si, por lo mismo no quiero un paseadlas y no lo tenemos el paseadlas como se crea no se crea yo creo que se lo tienes que conseguir madre mía a ver busca otra puerta a ver si se vapor de electrones tu tambien a la a ver si por ahi fuera es a ver si agua no entras vuelta ahi a lo mejor esa no requiere eso a la y en la otra y en la otra sala es donde estará todo lo bueno en serio es que vamos a poner una de las de diciembre vale ehh que pasa que no hay nadie esta muriendo si si comprar comprar secuencia de inicio y terminar son de youtube ambulante conocido a la la reservador dinámico era? no no que va una otra parte cidimensional la gala vorticea alma principalmente ritual es una parte vital de la tradición y la cultura vikin no para que quieres eso? no hay eso tio hay otra puerta si pero da igual osea no te deja tampoco mira por allá hay más sitios eh? para recorrer y esta cosa hay no 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 hay una comunicación recibida sigue la señal para volver con el serbio lo lleva diciendo ya hace rato hostia a ver a ver tira tira para encontrarte con una rana de ojos saltones ��en os heterónimo house director que se monta este es el que lo tiene horas a eta este el piloto charlara al pico para hacerme ver que esta dispuesto a comerciar puede que tambien esta dispuesto a vender su nave vender objetos comprar objetos ser vivo a ver que le puedes comprar Mira Podemos comprar la nave Mira ¿Qué? No tiene nada que nos interese de verdad Nada Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás 25 espacios de nave ¿Sabes? Comprar por un millón ¡Claro que sí, campeón! Y yo de dónde saco tanto pasta Hostia, está guapa, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Pero bueno, aquí tienes que jugar un cojón Tienes que jugar un cojón Para... Primero vende cosas, cuantas más cosas vendas Pues mejor Pero... Joder, chaval Y sí que tiene hiperturbo también Pero le falta la... Claro, ella la viene de serie Es verdad ¿Cómo pasa, tío? Dice, ya le viene de serie Igual que la calefacción asistida Como los coches Sí Tú mira, compárala con esta Sí, pues yo, que tú sabes Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Espera, vamos a intentar llegar a la comunicación ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar un coche! La ss es la caja que está con el truñito es un papel. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.